El Sentimiento Hay en la terraza de mi casa un sillón Que siempre que lo miro de pena lloro A veces de noche me da la impresión Que ese sillón como que se me hace solo Pasan los años y el sillón sigue igual La misma forma, el mismo sitio de tarde Cuando lo miro que tristeza me da Al recordar que se sentaba mi padre Era gritando el charachero y jovial Dichoso de ver a su hijo feliz Hoy que he crecido lo quisiera ayudar Y lastimosamente ya no está aquí Cuanto diera por volver a nacer Pa' que mi viejo de nuevo me cargara y me comprara Juguetes de regalo y carritos en la Navidad Por eso al mirar el viejo sillón me da tristeza ¿Por qué no se encuentra aquel amigo? Que daba la vida para que su hijo no fuera a llorar No puedo reprocharte Dios celestial Si la tierra se hace tu voluntad Yo quiero preguntarte Dios celestial ¿Por qué te me llevaste a mi papá? Por eso quisiera volver a nacer Para que mi vieja me cargara y para que mi vieja me cargue también Y verlos unidos con chicos los dos Criando a sus hijos con gran devoción No puedo reprocharte Dios celestial Si en la tierra se hace tu voluntad Yo quiero preguntarte Dios celestial ¿Por qué te me llevaste a mi papá? Nancy y Júger Moreno Un abrazo para sus hijos Ay mi viejo Me haces tanta falta Desde el cielo Recuerdo cuando niño que mi papá Decía palabras, había estando consejos Yo tan pequeño no sabía interpretar Esos regaños fue enseñarme lo bueno De adolescente nunca quise aceptar Esos regaños delante de un amigo Me daba tanta rabia que mi papá Me repitiera casi siempre lo mismo Luego a los veinte cuando ya fui mayor Pensé que sus consejos no valían nada En madurar le concedo razón Quiero agradecer que mi viejo ya no está Cuanto diera por volver a nacer Pa' que mi viejo De nuevo me cargara y me comprara Juguetes de regalo, los carritos En la navidad Por eso al mirar el viejo sillón me da tristeza Porque no se encuentra aquel amigo Que daba la vida Para que su hijo no fuera a llorar No puedo reprocharte, Dios celestial Si la tierra se hace tu voluntad Yo quiero preguntarte, Dios celestial ¿Por qué te me llevaste a mi papá? Por eso quisiera volver a nacer Para que mi vieja me cargue también Y verlos unidos, junticos los dos Criando a sus hijos con gran devoción No puedo reprocharte, Dios celestial Si la tierra se hace tu voluntad Yo quiero preguntarte, Dios celestial ¿Por qué te me llevaste a mi papá? Ay, mi viejo No sabes cuánto te está en Dios, lindo Ay, en el cielo